Hemos estado haciendo muchas cosas, pero es tiempo de hacerlo todo para Él y por Él. Aprendí a cantarte, aprendí a postrarme, pero hay mucho más allá. Aprendí a expresarme, a levantar las manos, pero tengo que aceptar que el motivo de mi corazón no es el mismo. Y quiero cambiar, adorarte es el todo. De este tiempo en que estoy ante Ti, esperaré Tu presencia, hasta oír Tu voz adentro de mí. Estar quieto, no moverme, escucharte sin hablar. El deleite de mi vida es buscarte sin sensar. ¡Gracias! Mi corazón no es el mismo Y necesito crecer, necesito cambiar Solo para orar, es la razón Por qué estoy en tu presencia hoy I will wait, I will listen Till I hear whatever you have to say Not a movement, not a whisper No more questions, I'll be still You're the answer, oh Lord Jesus My desires, you fulfill Adorarte es el todo Este tiempo en que estoy ante ti Esperaré en tu presencia Hasta oír tu voz adentro de mí Está quieto, no moverme Escucharte, sin hablar El deleite de mi vida Es buscarte sin cesar Not a movement, not a whisper No more questions, I'll be still You're the answer, oh Lord Jesus My desires, my desires, you fulfill Estar quieto, no moverme Estar quieto, no moverme Escucharte, sin hablar El deleite de mi vida El deleite de mi vida El deleite de mi vida Es buscarte sin cesar Estar quieto, estar quieto, no moverme Escucharte sin hablar, el deleite de mi vida es buscarte sin cesar. Aleluya, lo que Dios empezó, que hombre lo puede detener, lo que Dios dijo que va a crecer, que hombre puede decir que está muerto, lo que Dios ha bendecido, quien puede maldecir, quien estorbará la obra del Señor, en su palabra estableció muy claro y él lo dijo, que él perfeccionará su obra hasta el día de su llegada, él la perfeccionará. Así que no sé lo que tú estás enfrentando en esta noche, pero te quiero decir que nadie puede estorbar la obra del Señor. Y esta noche queremos terminar con una grande celebración y darle ese aplauso otra vez al Señor mientras proclamamos, ¿Quién estorbará la obra?